Y los cover compaditos que están sonando fuertemente, dice así, para ustedes Que se escuche esa guitarra maestro, como tu sabes, si señor Desde zona de Vega, Oaxaca, México, para toda mi gente hermosa, allá en Latinoamericana, si señor Fumando mota mi vida se relaja, entre más fumo más mi mente viaja A veces vuelo, y cuando despego, siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio, y con el humo me mantengo en ese lapso Y yo no les miento, yo soy muy sincero, a veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar, si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje, porque en este viaje, la felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar, o solito me puede dejar Páseme una valla, aquí en mi carcacha, fumándole hierba hasta ver la madrugada Cierto que soy demente y depresiva, es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo, me hace ver mi futuro, y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca, que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta, para ser feliz, aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar, si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje, porque en este viaje, la felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar, no voy a dejar de fumar, o solito me puede dejar Páseme una valla, aquí en mi carcacha, fumándole hierba hasta ver la madrugada Salucita primo, continuamos